. La 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 la... La la la... La 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 la... Habla pues cabezón. Mírame bien. Eh, disculpe, me equivoqué, padre. Entonces, habla pues... Barrigón. Tratame con respeto. Eh, está bien. Con respeto, señor Barrigón Dígame, ¿qué le sirve? Sírvame una agüita milagrosa, pero ¿sabe qué? Sírvame la más fuerte que tenga, la más potente que tenga ¿Estás seguro? ¿Quién es la más fuerte? Segurísimo Ya quiero tomar agüita milagrosa para olvidarme todos esos problemas que tengo La más fuerte Enseguida, la más fuerte Ahí Dígame otra agüita milagrosa Tome con cuidado, ¿ah? No, 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 no se preocupe No se preocupe Dígame otra agüita milagrosa ¿Estás seguro que quiere otro vaso con agüita milagrosa? Segurísimo Segurísimo que quiere otro vaso Oiga, oiga, oiga Yo le dije Me cero Dígame, caballero Sírveme dos vasitos con agüita milagrosa, por favor Como usted, ordené, enseguida Yo me beso con tu mamá Tranquilo, déjalo Tranquilo, tranquilo Así no, o sea, déjalo No, 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 no lo tomes en cuenta ¿Cómo no lo vas a tomar en cuenta? Déjalo, déjalo Mencero Dígame Sírveme otra agüita milagrosa, por favor Enseguida Yo me beso con tu mamá Y también me beso con tu mamá Con tu mamá y con tu mamá yo me beso Ya, ya, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No, 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 no te ateres No te ateres, déjame hablar con él Déjame hablar con él ¿Ya viste? Ya se le subió la agüita milagrosa a la cabeza, papá Ya vámonos para la casa, papá Vámonos para la casa Pero yo me beso con tu mamá Sí, papá, lo que usted diga Yo me beso con tu mamá Sí, papá, vámonos, vámonos, vámonos ¡Gracias!